Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Pues bueno, aquí les traigo al Dragon Walker. Van a ver también el Attack Track y, bueno, el Attack of Bump, ¿vale? Pero muy poco. Bueno, he salido a pasear al parque. Me he pedido algunas figuras. Y es más gata, no se lo está pasando genial, como pueden ser. Este es un vehículo que tuve de niño. Me encantaba sacarlo de jardín. Me ha dado muchos recuerdos, realmente. La nostalgia es infinita, ja. Pues bueno, nada. ¿Ustedes han tenido este vehículo de niños? ¿Qué les parecía? ¿Me escribieron el Attack Track también? Si pueden, ahí se puede ver el Attack Track. Dejenlo en los comentarios, ¿vale? Y, nada. Es cierto, que los de Matrix tenían una imaginación increíble, ¿eh? Para poder haber hecho este tipo de juguetes, ¿no? Sin vehículo, digamos. Que se suponía que con el Dragon Walker se podía pasar precipicios, ¿no? Porque simplemente pasaba de una puta a la otra. Bueno, chicos. Si les gusta el video, no se olviden de suscribirse al canal. Dejar un like, si se puede. Denle click en la campanita para más videos. Espero que se entere cuando lo suba. Y, bueno, eso sería todo por ahora. Hasta la próxima. Chao, bye.